Cuesquita se va la primerita No hay tantas mujeres, no hay que llorar por un amor Habiendo tantas mujeres, no hay que llorar por un amor Hay mozitas que nos quieren y otras que no también Pero a nosotros que nos importa que nos quieran o no Pero a nosotros que nos importa que nos quieran o no Esa buscadita Mi padre siempre me dijo, hijito no has que ser cobarde Hazte robar buenas chicas, como yo robé a tu madre Hazte robar buenas chicas, como yo robé a tu madre Hazte robar buenas chicas, como yo robé a tu madre Barbarito, antes cuando era chiquitito me gustaba la soda Ahora que estoy grandecito me gusta la profesora Y se va la segundita, che Barbarito, habiendo pacias pirinas no hay que sentir dolor Habiendo tantas mujeres no hay que llorar por un amor Habiendo tantas mujeres no hay que llorar por un amor Esa vueltita, hay mositas que nos quieren y otras que no también Pero a nosotros que nos importa que nos quieran o no Pero a nosotros que nos importa que nos quieran o no Esa vueltita, mi padre siempre me dijo Dijito no hay que ser cobarde Hazte lobar buenas chicas como yo robé a tu padre Hazte lobar buenas chicas como yo robé a tu padre Ahora Hazte lobar buenas chicas como yo robé a tu madre